Soy la reina del desierto Es el cielo y el invierno Una niña que nos desangraza De la vista de los aplicados De reconocerlo, de verdad Y si no hay miedo De la vista de los aplicados Y si no hay miedo Mi rato está desarrado Soy la reina del desierto Es el cielo y al infierno La presa del cielo me defiende Si es el semiente, siempre cuida con mi mente Cuando siento que no me siento Si no me suyo, si estás inconsciente No me importa la derrota, solo una mala racha No me importa más, no me importa Yo soy la reina del desierto Es el cielo y al infierno Suena, las cabezas volverían No, con la fuerza de un árabe de miento No, con la fuerza de un árabe de miento No, con la fuerza de un árabe de miento